La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Que digan lo que me digan A mí no me va a importar Que el bien que se me acabe Ya no volverá a llamar La vida que vivo yo No más me atraigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Más un montón de tierra Con una confianza baja ¿Qué me sirve ser santo? Todos por igual Nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo No más me atraigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Más un montón de tierra Con una confianza baja ¿Qué me sirve ser santo? Todos por igual Vamos a acabar el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!